Bienvenidos, yo soy Toña Aguilar, metri sumillera del restaurante La Perla... ...en Benalmádena Pueblo. El restaurante La Perla abre sus puertas desde los años 90... ...tenemos una cocina internacional y nacional... ...utilizando productos del mercado... ...con guiños de toques andaluces. Vamos a presentar la bodega de Málaga Virgen... ...situado al norte de Málaga... ...una empresa familiar que nace en el año 1883... ...la lleva consigo cuatro generaciones... ...se especializan en los vinos dulces... ...ahora también se están especializando... ...en vinos tintos, blancos y rosados. Bueno, ahora vamos a presentar... ...tintos pernales de la variedad 100% Syrah... ...un vino que está 24 meses en barrica... ...y dos o tres meses en botella. Visualmente vemos un color picota intenso... ...con unos ribetes violetas... ...un color maravilloso. En la fase olfativa... ...nos muestra mucha fruta madura... ...frambuesas... ...unos toques a especias... ...como pueden ser el regaliz... ...cacao... ...después la fase del gusto... ...nos encontramos con un vino redondo... ...largo en boca... ...sube directamente lo que es a la nasal... ...un vino que pueda acompañar... ...cualquier tipo de carne roja... ...aves... ...incluso, yo me atrevería a decir... ...algún que otro postre. Pues ahora mi compañero Juan... ...nos va a enseñar el plato que hemos elegido... ...para acompañar al tinto de pernales. Para tinto de pernales hemos elegido... ...un solomillo de añojo... ...con hígado de pato gratinado... ...y una salsa de Pedro Ximén de Málaga Virgen. El contraste de los tres sabores... ...hacen una complejidad con la uva Syrah... ...que hacen que todos los componentes de este plato... ...se hagan fuertes entre sí. Bueno, pues les invitamos a la perra... ...para que tomen este fantástico solomillo... ...acompañado de un fantástico vino... ...como es el tinto pernales uva Syrah.